y hola tortuguita casenche bueno gente tortuguitas tortuguenes estamos en un blog estamos en un blog más que nada estamos en el 2021 si gente estamos en el 2021 este es un vídeo de presentación más que nada qué es lo que pasó qué es lo que pasó en el 2021 acá están las gatitas nació la hola michi michi y acá está la linda bueno a ni coco mi mujer es youtube verdad se lanzó y estamos tenemos a a zaira eso perfecto van a ser en 1 de 1 de marzo no a fines de febrero 1 a fines de febrero o 1 de marzo van a ser mi hija zaira se va a llamar zaira lidia beatriz ali lidia de mi abuela de parte de mi mamá beatriz tercer nombre de parte de mi mamá entonces bueno perfecto este vídeo blog consiste en que en el canal en el canal gente perdón acá estoy trabajando con el tema este rastro así que nada gente este vídeo consiste en que nada estoy trabajando en acá en youtube esto no es un monitor si no es una es como una tele más que nada es una tele tengo que comprar nada más me falta el monitor y lo que van a hacer a esta voy a poner pausa faltaría el monitor ahora esto es una tele mostraría colocarlo acá en la pared la tele comprar el monitor me faltaría y me faltaría agarremos el micrófono no tenemos el micrófono y nos faltaría el brazo el brazo de micrófono el brazo se pone acá por ejemplo se pone en el piso acá acá así porque si no es muy incómodo es muy incómodo a la hora de estar grabando bueno que consiste en este vídeo blog lo que voy a explicar un poco estamos en lo que van a hacer en enero 25 de enero y me fui como una semana de vacaciones que esto que el otro no y bueno fui a comprar lo que viene a hacer el teclado gamer o algo así no porque ya en lo que van a hacer el cpu gamer gamer de gama media ya lo tenemos ya tenemos una serie de rast para acá empezamos empieza la serie el 1 de febrero ya vamos por el capítulo 20 por ahí grabando ya lo estoy estoy trabajando para editarlos y programarlos para para febrero tengo un calor tremendo y vamos a ir al patio bueno está por el momento está mi pieza no gente está mi pieza con mi mujer está mi pieza pero qué es lo que pasa es que esta pieza se va a dejar de ser pieza y sólo va a ser una ui qué pasó ahí sigue va a ser una oficina nada más una oficina de acá de youtube oficina de youtube tenemos la cama la oficina allá pero que lo que pasa va a ser oficina voy comprando de a poquito las cosas no me compré también lo que van a hacer para trabajar tranquilo un mando un justin de computadora un justin de computadora y un teclado gamar gamer algo así de para por qué porque este teclado el que tengo desde el 2013 2011 acá como verán no se ven los los numeritos esto no se ve como que bueno no tiene el botón w a ver si se puede llegar a apreciar ahí como como ven acá no tiene el botón el tema de la w y es muy duro trabajar así es muy muy duro los botones etcétera y también se compró un mouse compramos un mouse igual ahora voy a cambiar la cámara y voy a demostrar voy a mostrar detalladamente con lo que se compró para para esta gran oficina para que trabajemos bastante en todo el año así que no gente como podamos apreciar podemos apreciar más que nada mil disculpas si escuchan lo que viene a ser la tele porque mi mamá está del otro lado por ejemplo esta es mi pieza y de este lado de este lado está la pieza de mi papá y mamá no tenemos la raqueta un cuadro una oficinita donde bueno mi mujer trabaja en youtube trabaja hace los vídeos de los sims 1 estaba a venir los sims qué sé yo no sé 4 quiere subir bueno está la computadora de windows 10 sistema operativo de 64 bits 4 de ram está la anterior no perfecto perfecto esto es el micrófono que por ahora necesitamos más que nada el brazo de micrófono necesitamos el brazo de micrófono más que nada gente y el monitor acá acá no está el monitor está la tele porque tengo en la tele el monitor está del otro lado de la casa vamos a mostrar la casa no tengo problema acá tenemos la pileta tenemos buena acá gente esto esto lo que está acá es el monópolis de educación financiera estamos aprendiendo el tema del juego de educación financiera perdón si escucharán está la bicicleta perdón bobby permiso bobby perfecto ahí está lo que nacer a ni coco o la linda perfecto se ve medio oscuro disculpen gente está bueno esta computadora el cpu el tiempo pasó una moto el arbolito el cpu de esta computadora es el que está allá no el que dije windows 10 sistema operativo de 64 bits y con 4 de ram la anterior a la que compré ahora está acá el monitor perfecto y está el tema de los parlanditos no perfecto no y faltaría lo que viene a hacer él ahí estamos tac perfecto y bueno faltaría lo que viene a hacer él el cpu ponerlo ahí no lo pongo porque lo dejo ahí están las plantas y hacia atrás allá atrás comerán como voy a ser padre etcétera está la está la casa está bueno está la luz apagada después otro vídeo lo voy a mostrar mi casa está en el fondo entonces tenemos lo que van a hacer la gatita o la gatita esa tan tomando la teta los gatitos y una gente está la que está acá lo que mostré la computadora de allá adelante por ejemplo esta no vean no no vean nada de uno porque no está este cpu no es de esta computadora no este teclado tampoco porque lo voy a sacar porque con un teclado para esta computadora esta computadora es del windows 10 pero sistema operativo de 64 bits tiene una de raiser y raiser 5 de raiser 5 y tiene unos gráficos tremendos puede jugar el gta 5 o sea tú vamos a trabajar en el canal de gta 5 etcétera y todo eso bueno perfecto vamos a mostrar lo que es lo que compramos ya dije esta tele va a ir acá no va a ir en la pared la tele para ver netflix la tele noticiero etcétera mientras trabajamos en me voy a comprar más que nada esta cama se va a sacar se va a ponerla en el fondo en mi casa y acá en esta esquina esto también se va a sacar y va van a haber más mesas con más cpu monitores que lo quiero comprar y desde un poco no entonces voy a comprar voy a comprar la play 2 y 3 y 4 35 no perfecto yo había vendido lo que viene a ser la play 5 play 5 perdón gente la play 4 la había vendido por el simple hecho que estaba invirtiendo en comprar este cpu me salió 54 mil pesos en acá en argentina es bastante plata etcétera bueno gente vete un poco se va a hacer la oficinita cuando me voy a mudar al fondo con mi mujer y van a ser mi hija mi bebo y como dije ayer vamos a mostrar ayer estuve de vacaciones en la costa en san clemente acá abajo la descripción le voy a dejar un vídeo que estuve de vacaciones no lo hace no lo hice de vuelta al vídeo porque ya vieron no lo voy a hacer de vuelta en el mismo lugar vamos a hacer uno flip perfecto con los gatitos ahí como hace algo más esa bueno 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 decirle a la gente que tenemos estamos en los sims 1 bueno no sé si me habrán escuchado pero estamos haciendo la serie de los sims 1 los sims 1 y ya estamos terminando quizás sigamos con los sims 4 claro perfecto muy bien y ahí están gracias perfecto uno flipper les gano siempre carta comune española en el truco y en todo gano siempre yo gano siempre en el 2 no lo jugué pero gano siempre obviamente y el uno común el juego el uno común gano siempre y el monópolis que mostré allá afuera en que gano siempre para ganar siempre el loco no perfecto eso lo compré ahí no sé antes de ayer antes no ayer ayer perfecto muy bien bueno y esto lo compré acá a dos cuadras es una es un coso como se llama como se llama gatita como se llama como se llama mechi e mouse a esta mouse mouse de alta calidad de gamer gamer algo así y con esto es de no ya lo mostré no hace falta igual sacarlo y se ve bastante bien perfecto y esto es para esa computadora no va a ir acá esto se va a sacar es un mouse del 2011 2013 que se compró junto a este mouse no y es y este mouse perdón allí este mouse y este teclado y este se veo van a ir a parar a donde mostré recién que es allá del otro lado vamos a apreciar al gran general comandante chequevara es un genio perfecto esto el teclado y el mouse y el cpu van allá eso viene a ser como una computadora de para la casa etcétera acá tenemos un tereré que ahora lo voy a tomar que es riquísimo que si están de el lado de méxico españa etcétera latinoamérica que no conozcan el tereré y lo quieren hacer hago esto y el match perfecto gente lo que vamos a mostrar el teclado gamer primers por la ciudad estoy grabando no pasa nada está perdonada está y bueno vamos invirtiendo gente es muy frágil esto hay que tener cuidado es cerrar la masa estamos estamos qué manera de cerrar está bueno ahí ahí tenemos gente este teclado de gamer es más si me ayudas a conectarlo estoy grabando de mientras para que vean la gente que lleva luces y ya vamos a ponerlo inauguramos el teclado perfecto ella ya sabe va aprendiendo todo de computación y todo eso hoy le estamos enseñando y esto que rico y también de mientras que florencia conecta les voy a explicar es mejor incluso que el 1 como no hacemos propaganda no nos nos pagan pero bueno no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada entonces este todavía no lo juez o sea lo compré pero no lo juez no sé lo que está bueno es el juego no estamos viendo el mes ahí es es cómodo como se debe es bastante cómodo vamos a ver si contiene lucecitas acá tenemos una luz que está aprendido perfecto muy bien muy bien muy ahí me gustó porque es es cómodo recordemos que anteriormente les dije a ustedes que que el teclado anterior le faltaba la w ahí se ve bastante bien si se puede apreciar la w y se es bastante cómodo bastante cómodo preciso etcétera no perfecto entonces faltarían las luces citas debe ser un botoncito que no sabría cuál es porque la cajita tienen luces citas como verán acá entonces no sabría cómo poner las luces citas tatatá teclado ver mi ideal para jugadores de multiplayer online repetita trataban personal trataba con el teclado más mouse disponible en el mercado perfecto no sabría decir como el bueno de que lucecita tienen porque está la calo dice la imagen una imagen vale más que mil palabras para las palabras dicen por ahí vamos a conectar en lo que compramos perfecto esto no lo miren porque de acá no es ya comenté que esto y el teclado o sea el cpu este el teclado y el mouse que sacamos recién que están acá esto van a parar a la otra compu antiguamente la entrada con poder de antes ya está conectado él él el hosting de la computadora que viene especialmente un yo estoy para la computadora pero sinceramente se vejo está configurado y listo perfecto perfecto porque yo no sé cómo configurarlo lo configure en la netboot está un terer ahí en la netboot laptop como se llama para ahí está acá hay pac tac 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 perfecto acá donde trabaja ana y con su canal por cierto 8 suscriptores abajo de visión les voy a dejar el canal por si quieren ir a suscribirse perfecto y nada gente está el coso tengo entrar un juego de igual pero igual si no se hace re largo entonces nada a mi gente perfecto hace lucecitas el mouse perfecto ahí muy bien muy lindo nuestro setup videíto por acá por allá tac esto lo guardamos por la duda si tenemos que guardar esto porque lo quiero guardar de para que no se rompa nada perfecto y esto se pone allá donde no lo vea nadie porque quiero juego solo y lo voy poniendo en su lugar una pueblo lo pongo mejor estoy poniendo mejor ahí estamos y ahí estamos gente justito mira qué lindo va quedando ahí muy bien el micrófono me gustaría obviamente comprar otro micrófono pero quiero invertir en comprar lo que van a hacer un brazo un brazo de de micrófono no más que nada bueno gente ahora podemos hablar mejor ya que no se están filmando mejor todavía encontré ahí si se puede apreciar la cámara encontré ahí el botón a ver cómo es muy lindo perfecto muy bien gente uy esto lo tengo que correr acá un poquito más para esto lo tengo que correr que es el cpu lo tengo que poner acá imaginar que va el cpu acá obviamente esto lo tengo que poner allá adelante como dije 20 millones de veces el teclado y el mouse que están hacia atrás porque es otra computadora falta el monitor porque no pongo el monitor de allá porque porque esto es un cpu gamer de gama media casi gama alta casi entonces no es compatible con el monitor que está allá que es el monitor de este cpu no entonces porque no transmito la gente era porque no transmitir por qué no es porque no transmitir por qué o por qué nunca mostrar su cara cuando transmitís la camis la camis la camiseta que estaba la camiseta me parece que está por acá no sé este es el cielo y lo tengo a mandar a arreglar perfecto la camiseta web está guardada no sé si en este cajón o en el otro que está allá perfecto la camiseta web lo puedo poner arriba del monitor que es lo que pasa la pantalla el televisión es grande y si lo pongo acá cualquier cosa se ve entonces creo que pasa que por más que la camarita la ponga acá por ejemplo yo no tengo el brazo y micrófono no yo no tengo el brazo y micrófono y qué es lo que hago cuando grabo hago esto y se ve bien ahí ahí y ahora todo lo que voy a hacer empezamos que esto que lo otro la grabación que esto que lo otro y estarnos así y estoy así no es mentira es fuera de broma estoy así entonces yo yo vi en el centro para comprar un 1 brazo de micrófono que tiene una base de esto y lo otro y se puede estar podemos estar así esto obviamente se saca se deja el micrófono solo y después obviamente que lo vi lo pienso lo pienso comprar que está como cuatro mil pesos tiene una base que tiene un hasta acá el salto hasta acá y viene con un brazo un palo así de metal que viene acá y viene hasta acá entonces qué es lo que pasa que yo lo puedo acomodar después lo voy a poder acomodar lo pongo acá y listo y está acá voy a estar más cómodo porque si siempre grabo 20 minutos me duele la espalda pero sigo trabajando a full que es un loto que pique pan entonces primero esperen de tortuguitas tortuguel está la gatita vamos a atenderla apagar la cámara bueno gente ahí para ver me voy a mojar si no con juguito a ver me va a hacer un calor acá hoy hubo 37 grados de calor hoy dormí en el piso en serio dormí en el piso por el simple hecho que había un calor y dije que lindo el piso hace frío y hay que dormir en el piso a veces bueno a ver mirá allá arriba allá allá arriba voy a poner un aire cuando estoy trabajando y esta silla gamer la voy a cambiar voy a comprar más adelante una silla gamer todo acá así y faltarían esas boludeces por así decir porque ya compré lo ideal etcétera falta monitor este es el segundo video de la computadora del setup ¿no? el segundo video que estamos armando estamos comprando las herramientas este es el segundo video abajo en la visión les voy a dejar lo que van a hacer el primer video de cuando estaba tenía esta computadora nada más tenía el monitor tenía la pli 4 pero que como dije la pli 4 la vendí porque tenía que comprar esta perfecto este es el segundo video que estamos invirtiendo un poco para el canal muy bien que más para decir a ver me voy a tomar mientras pienso ¿qué pasó? muy frío estaba pero muy rico en fin decía que este es el segundo es la segunda parte y para la tercera parte no sé si van a ver todo colorido va a estar todo comprado va a estar todo invertido porque bueno voy a tener una hija como ya sabrán como ya les dije entonces no puedo andar gastando en todo en esto porque yo no a mí en youtube no me pagan luego algo porque a mí me gusta porque a mí me nace por esto y lo otro entonces yo ustedes se dirán hoy torto ¿por qué compras esto? ¿de qué trabajas? esto y lo otro yo no trabajo porque no considero que el trabajo sea ¿cómo le explico? no considero que el trabajo sea bueno ¿no? yo considero que aprender del activo y el pasivo en la vida y tener una pequeña empresa van a ir subiendo para arriba sin que sean esclavos del gobierno ¿no? entonces ah torto pero ¿cómo conseguí todo eso? bueno estamos invirtiendo con mi mujer estamos invirtiendo en una pequeña empresa de ropa que ahora ella hoy ¿no es verdad? sí hoy tiene que hacer el logo de la marca ya lo voy lo voy haciendo probando distintas letras ella está lo que quiere decir ella está detrás de la cámara me está filmando que está haciendo el logo escribe en una hoja distintas letras y ve que es un es una una marca de ropa para hombres vamos a empezar el video para hombres para mujeres para para menores niños niñas etc más adelante abajo de este canal van a ver los productos si quieren comprar o no si quieren no hay ningún problema este canal se basa en la diversión y nada más nada más te querés subir subirte si no pase y pase que sacamos una sonrisa y venga cuando quieras perfecto gente esta fue la segunda parte no sé qué mostrar no etc para tener el monitor para tener el brazo el brazo del micrófono la silla después no sé eso es la parte del acondicionador para cuando hace calor me pongo frío y cuando hace frío el invierno me pongo calor es como que nada y hablar esto porque bueno yo estoy por tener una secundaria y va a decir ah doctor tuve que tener 25 años si voy a hablar hay que estudiar estudiar para hay que leer también para ay compré el libro este padre rico padre pobre que está acá no sé por qué lo pusieron estaba medio jodido padre rico padre pobre está bueno 20 años siendo el libro uno de finanzas personales dice acá que le enseñan a los ricos a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la clase media no nosotros venimos a hacer mostraron la tapa por el momento padre rico padre pobre nosotros por el momento venimos a hacer clase media con un pensamiento distinto a la gente rica gente rica de mente no de bolsillo el bolsillo no lo domina estas cosas se hablan en otro momento no es hora de hablar de esto mostramos la computadora etc y ya está por eso no transmito gente porque necesito un brazo de micrófono y si no no estará así así te gusta y obviamente trabajo así me gusta o no porque porque tengo invertida en el brazo del micrófono cuando tengo el brazo del micrófono voy a estar pero pero dos horas transmitiendo nada más así que nada tortuguitas tortugones nada más para mostrarlo no ahora no bueno ustedes son las tortuguitas los tortugones para portita nos vemos para la próxima puerta digo para el próximo a la próxima parte de de qué del setup la segunda parte o la tercera parte pero gente chao 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 la tercera parte la tercera parte